Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al show de la 9. En esta ocasión vamos a terminar de recorrer esta montaña que yo ya recorrí, como pueden ver. Sí, he decidido mejor saltarme las peleas que encuentre por ahí por el camino, porque la verdad es que son una hueva de ver y de pelear también. Creo que ya no hay muchas, espero que no. Ya recorrí la mayor parte de la montaña, llegué a un punto en el que ya estaba... Encontré un letrero que decía Carlsen en un sitio y espero que ya ahí sea. Ah, vamos a ver, es este Carlsen on City. Este, sí, peleé fuera de cámara porque también quiero ya acelerar este let's play porque ya duró demasiado también. Platinum ha subido de nivel bastante y Victoria también y los demás pues ahí la llevan. Pero este, sí, porque ya sé contra quién voy a ir, así que necesito bien la velea a Platinum. ¿Qué vamos a entrar aquí? Oh no, aquí está Hardy, híjole, cuando se entere... Yo, Rosalina. Uff, demonios, me choca que se salte el texto. Ah, where's Aya? Uff. She what, mate? Excuse me. Oh no. Demonios, y por cierto esta música no me gusta. Está medio extraña. Mmm, está bien extraña esa ciudad también porque tiene... El piso sí que se mueve ahí, disculpen que ande gracioso. Oh, un poco más. A ver qué hay aquí. Ah, tiene buenos ítems. O sea, son los mismos que el circo, pero al menos no son peores como los de otras ciudades. Ah, aquí no ocupo nada. ¿Qué ocupo? Gimnasio. Allí, aquí ya está Charlotte. Ahorita entro. Vamos a ver qué más hay. ¿Qué se es? No. Barrera. Oh, Zafira. Well met, Rosalina. Miros attacks seem to have seized, but I will remain vigilant. I seized. So a Team Miros agent turned off the machine herself. That does explain why the barrier has remained. One was configured to Calcena's power system and one to Labradoras. Once Team Miros reactivates the pulse, Klawitzer o switches into the Labradoras power grid, the attack will resume. Until it is destroyed, I will wait. No matter how long it lasts, I won't take any risk with my sisters in the city. Ah, guapo. A ver qué onda, Harvey. They have Aya. I'll definitely make them pay. Ay, come out here, meteors. Ah, no. Stop, someone's coming. Haha, so that's why you picked your time, Hardy? Because you're as dumb as a rock? Tú? What's up, nerds? You know you're not gonna get through this barrier. Why are you over there? Simple. I side with the winners. Eres un pen... Bueno, no sé qué me sorprende. No sé qué me sorprende. Team Miros is going to recreate the world, and when they do, I'll be in my rightful place at the top. Looks like your little girlfriend's just another pun in their game. Give her back now. As if, but I'll give her a kiss for you if you want. Hijo de perra. Don't you dare. Lol, just kidding. I wouldn't touch that bitch if she paid me to. Mate, I swear to God, when I get through this wall, I'm gonna punch your face in. Oh, me encantaría ver eso. Me encantaría ver eso. Get trolled. Anyway, have work to do. Later, losers. Creo que ni Gary era tan imbécil como Fern. So, the award for biggest asshole goes to Fern. I'm not gonna keep up. I'll save you myself. Ay, no puedo creerlo. Bueno, me cuesta muy poco trabajo creer eso considerando lo imbécil que es Fern. Este... ¿Qué más hay por aquí? Oh, mira, aquí está Kai. Sí, I told you Rosalina was here. Ha, not bad. Hey, glad you finally caught up. Um, hi Rosalina. Oh, y también falta decirle a Kai que su hermano fue socastrada. Hey, where's I yet? Oh, well, she'll probably be fine. You're not worried. If we should be worried about anyone in her captors, that girl will complain their heads off. If you say so. Sorry, but... Oh, right, what were you going to ask before Anna suddenly started shouting about Rosalina being here? Oops, sorry. You said that you were following Heather, right? What happened to her? Well, I caught up to her briefly and this older guy, Blake, said she was going to take care of her. She seemed okay with it, so... Heather's with Blake? I've only heard bad things about him. I need to talk to her. I'm going to Ametrine. Wait, the path is blocked. Oh, no. What's wrong? Ametrine City, the path was sealed off by something like a huge iceberg. I'm worried that if it stays there, no food can be delivered to Mountaintop. If that happens, Heather might starve. If she were going to starve, she would probably just fly somewhere else. Pues... Sí, pero... Pues también hay gente allá arriba, ¿sabes? Still, I wish we could help her somehow. Hmm, so a giant iceberg in Ametrine Mountain. I don't think we can break or melt it. Hmm, it can't be climbed. Probably not. I see, I see. Well, then it's easy. It is? Yep, totally easy. What do you mean? If you can go around, through or over it, then there's only one option left. You have to go under it. Eh? Under? How would we? Dive. Correct, one point for Nomos. Oh, I was the one who said that. Don't cheat, Noelle. Nomos definitely said it first. Ana está bien loca. Anyway, Rosalina already has dived, right? Don't forget the badge requirement to use it. Oh, no. Siempre es lo mismo. Y ahora hasta donde voy a tener que ir. It's probably another one of the... I get a strong bird, right? Ay, chinga, tu madre. ¿Vas a hacer regresar hasta el circo? Actually, I think it's Charlotte. Oh, okay. Charlotte la tiene. Oh, eso es más conveniente. Okay, gracias. Used to be Calcena's old gym leader to handle dive. You told her what's going on and asked her for a battle. I'm sure she'll accept. Come on, get to it already. Pero a ver, espérate. ¿Por qué la líder de gimnasio de fuego tiene el requerimiento para usar dive? Que es un movimiento de agua. Eso es estúpido. Pero bueno, entonces ya vamos a ir contra Charlotte. Dios mío. You're being way too hard on yourself. How couldn't I be? It has to be my fault somehow. Oh, no, Laura. ¿Qué pasó? Ame probably just made a mistake. Look, we'll get it figured out. But crying about it won't help. ¿Qué pasó, Rosalina? Rosalina, sorry. Please excuse me. Awesome. She doesn't like to cry in front of others. Go figure. I love her, but that girl drives me nuts sometimes. Like, I get that it's bad news, but she's totally overreacting. ¿Qué pasó? She got an notification from Ame today. She was fired from her position as a lead four. No, ma... No, pues... No puedes culparla de que llore, pero... Entonces, él ya empezó a hacer sus movimientos. No inventes que Bennett ya es de los Elite 4. Apparently she's been replaced already, but this isn't generally how this whole Reborn League thing goes down. Something's weird here and I'm gonna figure out what. I'll be back in a bit. Okay... Y este... ¿Y a dónde tengo que ir por ella? A ver, Zafira, ¿qué onda? No, me va a decir lo mismo. Oh! Se... ¿Esto no estaba...? Okay... Good, you're here as well. Our terms are simple. We know you have the ruby ring, Rosalina. Give it to us. Or the girl's life is forfeit. We aren't interested in negotiating. What do you mean we are negotiating? This is Aya's life. Rosalina, just give them the ring. Whatever you do, do not give them the ring. It's a stupid piece of jewelry. It's not worth killing her. Apparently, some people disagree. No surprise there. Teen meteor is not a pack of thieves. The ruby ring is not just a ring. It's a key. Does that matter? They're gonna kill her if you don't give it to them. They're going to kill her if we do give it to them. That doesn't even make sense. I thought you wouldn't be saying the same thing if it was one of your sisters over there. Oh, 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 te estás metiendo en... Wrong. That doesn't change anything. Oh, you don't make any sense. First you said you'll do anything for your family, and then you said you'll willingly let her die for a stupid ring? Oh, so that's what this is about. Rosalina's ruby ring. Oye, ¿qué onda contigo? ¿De dónde saliste? That's right. Teen meteor is holding that girl hostage. So, sis, you really let me die over something so insignificant, huh? Oh, boy. Oh, no, aquí viene. Rosalina, what about you? Would you be so close as to draw me to the dogs for the sake of some stupid ring? Me skip. El ruby ring. Ah. Pero. No, 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 realmente. I knew you'd understand. Then give me the ruby ring now. If you meant what you said, you'll give it to me. Wasn't it just a hypothetical question? Now. Charlotte took the ruby ring. Oh, no. Teen meteor, I'll give you the ring. I have to run so these people don't take it back. We'll give it to you at the power station. Meet me there. Charlotte, no. Hardy, stop. Hmm, I'll save someone now. Oh, 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 stop dragging me around. Aya. Yo, look, I don't expect anybody else to care about her like I do, but you could at least try giving a damn. Do you have any siblings? Do- What? Yes, I have a sister. She reminds me of you. You're both impossible to deal with. So you're not close. But when you've been through as much as my sisters and I have, you'll learn to have absolute faith in each other. All we hope is each other. If we doubted that, there would be nothing left. That's some kind of absolute faith you got, for sure. She just got upset and ran off with her only way to save Aya. Did she? Or did she just save Aya herself? What are you talking about? Because of her team, Meteor no longer believes we have anything of value to them. Therefore, they have no reason to threaten Aya's life. Rosalina, if you want to confirm this, follow her. You know where she was headed, right? Pues, ay, a la planta de poder. Chinga tu madre, eso está bien lejos. Lejísimos. No, hombre, no puedo creer que en serio nos van a hacer regresar hasta ya. Um, a ver. Ah, ok, estás aquí. Uff, qué bueno, no, me están damas, me están. Ah. Y espero que no se esté escuchando la bocina de allá afuera. So, that was a pretty fun show, huh? That was sweet of you and all to say you saved me, but a little naive. Oh, yeah. In any situation where someone is making an ultimatum, you never acquist to it. Case in point, Team Meteor could kill every person in Labradorra City, but that doesn't get them to anything they need. So, as long as we don't bargain with them, they won't reach their goals. But if we give them, like you said, that was just valentine their little power game. They get what they want, and there's no guarantee they release any hostages either. Completely foolish. Anyway, here. Ah, ok, sí, lección aprendida. Team Meteor doesn't know you have that now, and they're going to waste time going down to the power station, so that's a double wing. Ana told me about the issue with Ametrine, so you need to use life, right? Don't ask me whose bright idea it was to make the fire leader enable a water machine. Es lo que yo decía. Anyway, this will be my first proper battle in Mom's gym, so I gladly accept your challenge. It's better to do it now while Team Meteor is still distracted. I'll meet you over there. Hmm, I never found Laura. Oh, well, I'm sure she'll be fine. Well, well, I know this game, I don't think she'll be fine if she'll be fine if she'll be fine if she'll be fine if she'll be fine. No, 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 chíñala. No me quería regresar. A ver. Otra vez así, y luego así, despacito. Este está facilísimo. Uy, y le digo eso antes de cagarla. Make peace while you still can. ¡Ah, qué estúpido! No me acordé de cambiar los Pokémon. Y el problema aquí es que ya Platinum está muy leveleado y no quiero que levelee en el, este... En la pelea de gimnasio y se me descarrile. ¡Ah, este tiene campo de chinga tu madre! Este, esto va a estar... Va a estar difícil. Uso Yon, chinga tu madre. Otra vez Surf. Sí, que hace que el ataque sea más débil. ¡Ah, odio este campo! ¡Odio los campos, de hecho, en este juego! ¡Ah, ya veo! Me está quitando... No, hombre, en serio. Está súper broken esto. Infernape. Ok, él es psíquico peleador. Seguemos a Victoria. Y... ¡Ah, me pregunto si se quedará dormido! Creo que sí, terminando la pelea, igual se queda dormido, hasta que despierte. Romantics. ¡Ups! Ok, eso te debería matar. ¡Excelente! Si subías al nivel 68 estaría con madre. ¡Uf! Casi. ¿Y tú qué onda, Watson? A ver... Sí se quedó dormido, chinga tu madre. Bueno. Vamos a cambiarlo. Y... Bueno, igual no necesito que la pelea, así que lo voy a dejar así. Este ya se ve un poco más difícil. A ver... Creo que es... A ver... Es más o menos así. Creo yo. A ver, casi... Sí, tengo que terminar de ese lado. A ver, creo que ya la... Sí, ya. Ya la hice. Mientras no te cree mal... Ahí está. ¡Facilísimo! Y... No, no voy a cambiar. Estoy seguro que todos aquí son de fuego. ¡Ding fast! ¡It's the only way to survive! Me gustan esos puzzles. Son... Algo... Fáciles y algo difíciles también. El que sigue va a estar bien perro, estoy seguro. Ah... ¿Súper Hined? Ok. ¡Ay, Dios! Cierto. El número del equipo Magma tenía un Nightales. También, que tenía Draug. Y subía demasiado poder. Ok, nivel 68. Ya, victoria ahí se queda. Eh... No vi a quién sacó, pero estoy seguro que es alguien de fuego. Seguimos a Luisma. Mientras no sea uno de peleador... Yo creo que Luisma se lo puede echar. Flareon. Ah, ok. Trio ataque. Si lo congelar sería genial. Flare Beats. ¡Uf! Esto le va a hacer bastante daño a Luisma. ¡Hombre, te pasaste! No puedo creer que aguantó. Me sorprende que haya aguantado, de hecho. Considerando lo débil que Luisma es en cuanto a defensa. ¡Ay! Si hubiera subido de nivel, hubiera estado genial. ¡Ehm! Vamos a... ¡Uf! Este sí se veía más difícil. A ver... Vamos a... Creo que es, de hecho, el mismo principio que el anterior. A ver... Aquí voy bien. Tengo que dejar un camino libre para que no se me... A ver... Aquí... Tranqui... Creo que hasta aquí, ya. Y luego aquí para dejar todo eso de allá. Voy... No sé si voy bien. Al menos no he muerto hasta ahora, pero... A ver... A ver... No, creo que aquí ya la regué. No. No, todavía voy bien. Disculpen si me quedo callado de repente, pero es que estoy tratando de... De concentrarme. Creo que sí la regué. Creo que sí la regué. A ver... ¡Arrrr! Ah, sí la regué, ya. Ya la regué. Porque si no me voy a... No, no puedo hacer esto ya. ¡Estuve muy cerca! Chinetas. A menos que se activara por... No, ya. Igual me queda una ahí. ¡Hombre! No, estuvo muy cerca. A ver, va de nuevo. A lo mejor y... Y adelanto aquí o lo que sea. ¡Wow! Eso va muy lento. Pero... Iba bien. Nada más cometí un error al final. A ver, va de nuevo. Así. Creo que así fue como lo hice. A ver, voy... Considerablemente bien. Ahí está. Sí. Sí, así fue como lo dejé la última vez. Nada más que al final cometí un error. A ver, así. Y luego, así. Tengo que... Creo que la volví a regar. ¡Chingada madre! Sí, ya la regué. ¡Chin! ¡Chin! A menos que... Que el chiste sea iluminar todo... No, ya la regué. Ahorita la acabo de regar. Sí, ya. GG. ¡Maldita sea! A ver... No, no, no. Es que... Ahí como... Al final estoy cometiendo muchos errores. Esa parte me está dando problemas. A ver, va de nuevo. Voy bien hasta ahora. Ok. De nuevo aquí. Creo que ya la volví a regar. ¡No! Sí, ya la volví a regar. ¡No mames! ¡Ah! Cometí un error muy estúpido al final. Y creo que aquí... Ya, voy a adelantar. Ok. Ahí está. ¡Oh! Por fin. No mames. Ok. Ya. ¡Ay! No mames que hay otro puzzle todavía. No mames. Me vale madre. ¡Oh! Espero que no haya otro puzzle. Voy a destruir el pun... ¿Qué onda con tu ropa? Victoria. ¡Oh! No se me olvidó cambiarlo. Bueno, no importa. Ya, la fregada. Chinga tu madre. Mi larga me está sonando. Este... Pero no. Yo lo... Voy a pelear contra Charlotte ahorita. Porque peleo contra ella. Vamos a sacar a... Luna. Sí, porque perdí demasiado tiempo en ese maldito puzzle. Dar Manitan. ¡Ah! Vale madre. Vamos a usar este... Discharge. ¡Oh! Fuck. Tenía que saber ir quick. Más o menos que se derierra también. Ah, ok. No lo es. Y parálisis. Ah, ok. ¿Se transformó? ¿Qué? Ahora ya todos los Pokémon tienen transformaciones. Hombre. Ahí está. No, ¿va a sacar otro? Chinga tu madre. No vi quién era. Vamos a sacar a Prime Rape entonces. Vamos, Prime Rape. Arcanine. Ok. Close Combat. Yo solo debería de matar. Excelente. Bajo defensa. Bajo defensa especial. Chinga de madre. Ok. Está... Bla, 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 bla. Bla, bla, bla. Ok. Y aquí... No, creo que sea otro puzzle. ¿Sí? Ah, no, no, no. Es otro puzzle. Oh, pensé que sí lo era. Ah, bueno. Vamos a recuperar nuestros Pokémon. Y luego ya, este... No pelearemos contra Charlo. Ok, ya estamos de regreso. Ok, y aquí vamos contra Charlo. Algo raro el mensaje, pero pues bueno. No, espero terminar esto pronto. Vamos a ver. Dar... Lightning Type Lotion. Dobles. Chinga de madre. Bueno. Super Hit It. Ok. Lo malo es que esto no les afecta a ellos. Vamos a usar Surf. Y tú no puedes usar Distract porque si no vas a matar a Platinum. Vamos a Crunch en este güey. Otra vez con erupción. Puta madre. Ay, ok. No le bajo tanto, pero la luna sí le va a afectar bastante. ¡No, hombre! ¡Te estás bañando! Come around. Aguanta, aguanta, aguanta. Ok. Excelente. Surf. Mátalo, 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 mátalo. Venga, papá. Excelente. Y ahora mata a Type Lotion también. Uf, no, ya. GG. Dos menos. Y eso no me ayuda realmente. Volcarona. Ok. Saquemos a Victoria. Sí, ¿no? O bueno, no. Mejor necesito, necesito soporte. Necesito que alguien le dé vida a Platinum. Vas, Prime Raid. Rotom. Ok. Eh, tú usas Surf. Prime Raid. Tú usa... Este... Ultra Poción en Platinum. Necesito que Platinum se los eche. No recupero toda la vida como esperaba. Hidden Power. Oh, bueno, al menos no... Ok, ya atacó primero. Excelente. Vale. Ingas, el campo. El campo está afectándome a mí también. O sea que necesito que se queme. Chingada madre. Eso no me va... Eso no me va a ayudar. Entonces Platinum no me va a ayudar aquí tanto. Pero... ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Lo otro sería sacar a Victoria. Aquí use... Este... Rock. ¿Rock cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Vamos a... Entonces echarnos uno. Earth Surf. Usa Close Combat. En Rotom. Ah, hijo de perra. Lo cambió. Chineta. Prime Raid. Y luego este... También esquiva el ataque. Y a Prime Raid le estoy pegando. Chineta madre. Y lo peor es que tiene las hiperpuciones todavía. ¡Oh! Se va a recuperar la vida ahorita. Bueno, entonces lo que puedo hacer... Overheat. Ok, falló. Vamos a usar... Surf. Assurance. En Delphox. Flamedraver. Chingada madre. Mientras no le pegué a Platinum. Ok, ya. Se lo echó. Surf. Y no. Cambió de Pokémon. Bueno, más bien no. No recuperó a Rotom. Espero que esto le... Espero que esto lo mate. ¡Ay! No mames. No. Falto tan poco. Y se va a recuperar la vida. Que es lo peor. Bueno, saquemos a Victoria. Overheat. No, me llevo a matar a Platinum. ¡Ah! Falló. Excelente. Ok. Victoria. Vas. Y espero que con... No, tú... Tú recupérate la vida. Otra poción. Montas. Aquí estás. Y tú, Rockslide. Y espero que esto los mate o les haga mucho daño. Porque creo que el campo no le va a afectar a Rockslide. Demonios. Lightscreen. Y... Esa tu madre. Tuviste que subir eso. ¡Uf! Casi. Entonces voy a tener que estar con Surf y con Rockslide. Hiperpoción. Puta madre. Bueno, al menos ya se gastó dos. ¡Uf! Y al Fox... ¿Por qué? ¿Todos? ¡Wow! No le pegó a nadie. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Sinceramente no puedo creerlo. ¡No! ¡Y fallaste! Ah, ok. Ya rotamos y le pegó. Bueno. Ya es algo. Se flinchó. No puedo moverse. Ok. Hit wave. Y no recuperó. Mientras le pegue a alguien... Ok. Critical hit. Tengo un super hero. No, hombre. Esto está super broken. ¿Y eso que la nerfearon? O al menos eso... ¡Oh! Ok. Esto me va a servir bastante. ¡Uf! ¡Chin, chin, 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 chin! Ok. Uno menos. Faltan otros tres. ¡Ay, maldita sea! Bueno. Rockslide. Y lo volvió a esquivar. ¡Maldita sea! Volcarona. Necesito recuperarle la vida a Victoria. Traposión a Victoria. Y usa Rockslide. Espero que deje ya de estar esquivando del Fox. Necesita morirse ya. ¡Uy! Aguanta. No, ya. ¡Maldita sea! No, necesito Victoria. Necesito Victoria. A ver. Arca 9. Necesito que revivas a Victoria. Sé por qué estoy batallando tanto. Bueno, por el campo. A lo mejor y no le dan en este... En este episodio. No puedo usar Surf porque... Está este güey aquí. Bueno, no importa. Ya, la fregada. Este, vamos a usar Cotton Candy. Victoria. Ok. Ok. Hitway otra vez. ¡Chinga de madre! Mientras no mate a Platinum. Ok. Excelente. Acá 9. Ajá. Ok. Esto me va a ayudar bastante. Esto me va a ayudar bastante. Lo mío es que... Le pegó a Platinum. ¡Maldita sea! ¡Chinga de madre! Vas, Victoria. Espero que ahora no la riegues. Rocklight. Recupera la vida a Victoria. Otra poción. Ahí está. Ok. Se recuperó todo. Vamos, Victoria. No me falles. Y otra vez con Hitway. Maldita sea. Hombre. Te estás bañando. Es demasiado el daño que hace. Mi Power. Aquí no es efectivo. Ok. Excelente. Esto lo tiene que matar. ¡Oh! Por fin. Y ya nada más le debe de quedar uno. Y mientras colocar una, no. Ok. ¡Uf! Ninetales. ¡Chin! Se tiene que ir. Se tiene que ir ya. ¡Ya! Airquake. A la fregada. Extreme Speed. ¡Uf! ¡GG! Y ya nada más le queda Ninetales. Ok. Excelente. Solar Beam. Chinetas. Chinetas va a matar a Victoria. ¡No lo mató! ¡Excelente! ¡Gánale, gánale, gánale! ¡Uf! ¡Ay! Se está recuperando la vida. Airquake. Y tuvo ultra poción a Victoria. Victoria, o sea, se lo tiene que echar. O sea, es la única que se lo puede echar. Solar Beam. Espero que no lo mate, que no lo mate, que no lo mate, que no lo mate, que no lo mate. ¡Uf! Ok. Ya. Aquí se tiene que morir. ¡Oh! ¡No mames! Le gané a... Le gané a Charlotte en el primer intento. ¡Oh! Entonces sí los nerfearon. Y... ¡Ay! Disculpa acá nueve. Over it. Slow down. So I'm still powerless. Figures. Here. So in the advantage, it takes you out to land 75, plus the whole dive thing. I owe you this too. Flame drawer. Ok. Burn, baby. Make me, you're pretty for me. Ok. Bueno, la cámara se... Por alguna razón me gusta. Bueno, entonces ya vamos a dejar hasta aquí. Por suerte así le ganamos a Charlotte. Este... Ya veremos qué nos depara el próximo episodio. Recuerden suscribirse al canal. Denle manita arriba. Chequen los links que les voy a dejar en la descripción. Ahí están todas mis redes sociales donde me pueden encontrar. También este... Compartan el canal o el video. Me haría un enorme favor y se los agradecería de madres. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Chau.